No te preocupes, solo hay que buscar un taller donde puedan inflarle la llanta y después, seguir buscando, el bote que se lleva a tu hijo. Jerry entiendo que estás preocupado, y que tienes urgencia a buscar a tu hijo, pero si se hace de noche será muy difícil, y aparte tenemos que buscar un hotel para pasar la noche, y continuar la búsqueda. Además mira las nubes se ve que va a llover, y necesitamos un lugar seguro para protegernos de la lluvia. Mira Jerry, allí se ve un taller. Sé, pero es el único que pude encontrar rápido antes que empiece a llover. Hola, la correspondencia llegó a nuestra casa. Aquí afuera. ¡Guau! ¡Fue el divertido! ¡El rey ver! ¿Se ayuda para salir del embotellamiento? ¿En serio? No tengo mucho tiempo Debo encontrar a mi hijo ¿Hola? ¡Hola! Soy Bruce Claro, yo entiendo No confieso en tiburones, ¿verdad? ¿Qué hace un par de bocadillos tan tarde en esta zona? Nada, no hay nada que hacer, ni estamos aquí ¡Bien! Entonces, postrecitos, vengan A una reunioncita en mi casa ¿Como una fiesta? Sí, sí, eso, una fiesta ¿Qué dicen? Ay, amo las fiestas Eso suena bien Oye, las fiestas son buenas y divertidas Pero no podemos... Ay, vengan, yo insisto Oh, gracias Por eso digo que sí Mira, globos Es una fiesta Manténganse lejos Los globos revientan fuerte Pueden provocar migraña ¡Gracias por ver el video! Impala ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.